Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mantarraya, vengo del Estado de México, de Coquitán y Xcali. Me dedico a hacer música rap, a sus órdenes. En realidad, lo que me trae a Jalapa y a otros lugares es el movimiento hip hop, no específicamente aquí, sino a quien quiera que sea invitado y a donde quiera que haya, donde quiera que se esté formando este movimiento y eso es lo que me mueve en realidad en lo que es el hip hop. Me parece que es un evento que ha ido creciendo desde el año pasado en que fui invitado. Me parece una buena iniciativa, no sé mucho la historia de cómo ha crecido o cómo surgió el hip hop, específicamente aquí en Jalapa, pero me parece que ha ido en aumento. El día de hoy se puede ver que aquí, por lo menos en lo que es la exposición de graffiti, hay todavía mucha más gente, hubo mucha más convocatoria. Entonces, me da la impresión de que aquí va creciendo mucho más la cultura. Yo generalmente improviso todos mis shows. Nunca repito un show a otro porque me parece muy monótono, muy aburrido. Pues también se trata de que uno también lo disfrute. Entonces, sí traigo algo, un poco de lo que es mi banda, de lo que es mi crew, que es Líderes Locales. Traigo un poquito de esas rolas. Y también presentando lo que es mi disco, que es el En Busca del Podián, que salió aquí en Arias el año pasado y lo maquilamos a principios de este año. Bien, 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 ok. Estoy aquí en Jalapa, yo pongo la trampa, mi rap te atrapa. Sabes que yo lo descorcho, le quito la tapa a la cerveza. Por eso me la pongo, dispongo de algunas palabras. Sabrás cada braz, deberás de superar estos niveles. Ni siquiera se puede superar en los papeles. ¿Qué es lo que quieres? Mi crew es la doceles. Haciendo rap, siempre igualdad entre hombres y mujeres. Aquí no hay rap femenino ni masculino, todo es lo mismo. Así es como voy, siempre como un torbellino. Por eso es que termino, fulmino. Yo aquí voy pintando con niebla, con IES. Así pongo el estiloso, soy un X-Men. Me muevo fácil, lo puedo hacer como si pudiera cortar sobre la cámara. Mi rap amparada, aquí yo voy sacando el genio de la lámpara. A los organizadores, como siempre, muchas gracias por invitar, por tomar en cuenta el trabajo que está haciendo un servidor. El aplauso es para ellos, obviamente. Y pues, igual con la invitación de que no aflojen, de que sigan organizando este tipo de eventos. Y pues, para lo que gusten, ahí estamos. La banda que me escucha, pues, convivencia. O sea, yo no tengo un público, no tengo fans, no, yo tengo amigos. Yo con ellos vengo a cotorrear y, pues, chido por su apoyo. Y la invitación es simplemente que apoyen, no a mí, sino al hip hop. Y cómo apoyar al hip hop, este, comprando el material de la banda y asistiendo a los héroes y, pues, ahí lo pueden armar. Boycott, que es otro de mis proyectos, de mi equipo. Boycott Team, ahí se puede armar ese disco. Y por lo pronto, nada más conmigo o en la tienda. Mucha buena vibra. Pues, siempre es un placer y, pues, pasen al chido. Pues, en esta segunda edición del Fugues, hay mucho movimiento. Ahora sí se dejó caer la banda de otros lados. ¡Suscríbete al canal!